Música Muy buenas chicos y bienvenidos a la Snapshot 15W44B de Minecraft 1.9 Se supone que esta Snapshot ya no debería traer novedades, sin embargo las trae Y es que Dinnerbone ha empezado a atar cabos sueltos, pero es que también ha empezado a inventar pociones nuevas Ahora os enseñaré un poco que es lo que está pasando, vale? En este caso chicos, pues han cambiado cosas desde ayer, ya sabéis que ayer por ejemplo, un cambio muy muy radical Es que ayer para poder conseguirlos en cristal, que ya sabéis el crafteo era, bueno, no tenía crafteo Sino que se tenía que conseguir al matar a los caballos esqueletos, pues ahora tiene crafteo y los caballos esqueletos no los sueltan, vale? El crafteo cual es? Pues este que estáis viendo chicos, esto con 7 de cristal, una lagrima de gas más un ojo de Enderman Es igual a un trozo de cristal con una estrella del Wither en medio Es extrañísimo y la verdad es que no me gusta, igual si cambiarse un poco este icono y no pareciese una estrella del Wither Pues molaría más, pero se craftea de esta manera, vale? Os lo voy a enseñar igualmente para que veáis que no estoy mintiendo ni nada de eso Voy a ponerme esto por aquí, venimos a la mesa de crafteo, cogemos los bloques de cristal, esto por aquí Ponemos un ojo de Enderman aquí en medio, una lagrima de gas y como veis tenemos el crafteo del End Cristal Con esto, con 4 llegaremos a spawnear al dragón, que por cierto, también se spawnea a partir de ahora de una manera diferente Vamos a venir por aquí y voy a enseñaroslo, vale? Vamos a leer y el dragón está muerto, vamos a spawnearlo Antes, cuando lo queríamos spawnear, pues os enseño, vale? Había que poner un End Cristal, 2, 3 y 4 Con el cuarto, bueno, va a ser exactamente igual, solamente que ahora el efecto es diferente Como veis, ahora lanzan esto para arriba Que en este caso no sé por qué Creo que sí, creo que ya sí, sí que sé por qué, vale? Creo que todo esto está generando al Ender Dragon, vamos a ir viéndolo Vamos a ver... ¡Qué guapo, no? ¡Cómo mola! Oye, esto mola más, esto mola más que el de ayer, eh? Este efecto es una pasada, eh? Bueno, ¿y ahora qué? Vale, ok, pues después de todo se genera el dragón delfín No está nada mal, ¿verdad? Está bastante chulo Y bueno, pues dicho esto, voy a poner un barraquil Y lo vamos a ir de nuevo al otro lado para que pueda continuar explicándoos las novedades Bueno, estamos por aquí Y chicos, nuevo efecto de poción, nuevo encantamiento en este caso Bueno, no es encantamiento de arma, ¿vale? Efecto de poción Es el efecto de suerte, ¿vale? Cuando le damos aquí, como estáis viendo, tenemos efecto de lag de suerte Y en este caso es algo muy incógnita, básicamente, ¿no? Porque, por un lado, no se sabe cómo se llega a conseguir la poción de suerte Por otro lado, no se sabe qué es lo que hace Hay diferentes teorías que dicen que aumenta el loot de los mobs al matarlo Que aumenta el loot al abrir cofres En este caso he estado yo probando cosas Y, por ejemplo, pues me he dicho Vale, voy a utilizar a un cerdo como si fuera un cofre Vale, en este caso, pues he utilizado un comando Para que cuando matemos al cerdo, pues salga lo que debería haber en un cofre Y yo, por ejemplo, pues me voy a poner el encantamiento de suerte Con suerte debería, digamos, el cerdo soltarme algo muy op Que debería tener un cofre Y en este caso, pues este cofre tenía hierro Tenía huesos, manzana dorada y pólvora Pero, por otro lado, también tenemos otro encantamiento Que es el de desgracia o el de mala suerte Que en este caso, pues es al lag Y que si me lo doy, vale, y me doy mala suerte En lugar de suerte, aunque en este caso también tengo que esperar a que se me quite la suerte Pero bueno, igualmente, tengo mala suerte, ¿vale? Mala suerte, voy a esperarme un poquito más Le voy a dar otra vez Vale, me quedan 5 segundos Voy a spawnear al cerdo en cuanto se me haya ido la suerte, ¿vale? De acuerdo Le damos aquí, se crea un cerdo Y si lo mato, en teoría, deberían salirme cosas menos op Y yo prácticamente lo veo igual, ¿vale? O sea, no veo ninguna diferencia Obviamente ahí tenemos una manzana dorada normal, ¿vale? Que tampoco, no sé, no le he visto diferencia Igual tampoco se hace así Igual yo también me estoy inventando la forma Y esto genera directamente, pues un cofre con una tabla al azar Que no se ve, digamos, cambiada por la suerte que yo tenga Pero, al menos con este experimento no ha funcionado Buscando también en Game Mode 3 y generando mineshaft y demás He estado mirando en cofres y tampoco ha funcionado He estado matando a un montón de mobs y tampoco ha funcionado Y he estado pescando y tampoco ha funcionado Y he estado tirando huevos y tampoco ha funcionado Y he estado haciendo de todo y no ha funcionado nada Entonces tengo que deciros que, por un lado No sé cómo se consigue la poción de suerte No hay una poción de mala suerte, ¿vale? Eso también hay que decirlo Y aparte, pues, no sé para qué sirve Es que es algo que todavía, pues, no se sabe muy bien Nadie lo sabe a estas alturas Y hace ya varias horas de que ya salió la snapshot Y... bueno, pues, he dicho Mira, si no hay manera Y por ahora, pues, hace falta más tiempo para que se sepa De momento hago yo la snapshot Enseño el resto de las novedades Y cuando se sepa, pues, haré otro vídeo Y ya lo iré comentando, ¿vale? Entonces, lo dicho La poción de suerte, eh... Pues, no se sabe craftear Tenemos el efecto de suerte El de mala suerte también, aunque no tenemos poción Tenemos por aquí el crafteo del Endrod Por fin, que en este caso, pues, yo me he quejado también por Twitter Porque no me gusta este crafteo Yo me lo imaginaba, tal vez, más bien Como, eh... con cuarzo Eh... obviamente, el Puppet Soros Fruit Sí que me lo imaginaba Pero con cuarzo a lo mejor, eh... O con pilares, o con bloques de cuarzo O con cuarzo normal Eh... haciendo una vara Para poder hacer esto Sin embargo, pues, se hace con una vara de Blade Eh... una vara de Blade Más un Puppet Soros Fruit Es igual a 4 Endrod En este caso, se ve que ya tenemos que utilizar Las granjas de Blade Bastante más que la 1.8 Porque, por un lado, necesitaremos esto Para poder crear el Endrod Que es creable ahora Se puede crear No solo tendremos que ir a pillarlo del End Pero aparte, también Eh... para poder utilizar el stat de pociones También necesitaremos polvo de Blade Por lo tanto Tendremos que tener ganja de Blade O tendremos que matar muchos Blade Para poder utilizar todo esto, ¿vale? Aquí tenemos los 3 tipos de poción de suerte Como estáis viendo, tenemos la poción de suerte normal La poción de suerte lanzable Y la poción de suerte Linger ¿No? La que lanzan las partículas y tal Después tenemos por aquí La poción incrafteable No tiene ningún efecto Supongo que con esto En algún momento Se llegará a hacer la poción de suerte Porque lo han introducido al mismo tiempo Pero, de momento Es una poción incrafteable Como su propio nombre indica Por lo tanto Ni esto se sabe hacer Ni se sabe que se tiene que agregar Para que termine dando otra poción ¿Vale? Entonces, lo dicho Otra poción diferente Después, tenemos aquí La forma de conseguir Las flechas con efectos de poción ¿Vale? Esto lo he hecho en plan esquemático Para que lo entendáis Pero os lo explico En este caso Tendremos que tener Un arco y una flecha Y además también Alguna poción lingering De cualquier tipo de Efecto de poción ¿Vale? En este caso Pues puedo obtener Una poción de suerte Para dar flechas de suerte O una poción De daño instantáneo Para poder conseguir Flechas de daño instantáneo ¿Vale? ¿Cómo se consigue esto? Pues en este caso Voy a poner por aquí Como veis Tenemos la lingering potion Of harming De daño Y yo me voy a colocar Es cierto Voy a colocarme por aquí Un arco Más Un stack de flechas ¿Vale? ¿Por qué necesito un stack De flechas? Porque no puedo hacerlo En creativo Tengo que hacerlo En survival Así que Hacemos esto Por acá Perfecto En survival Y ahora Hago que caiga la poción Me voy a alejar Antes de nada ¿Vale? La poción cae Y ahora con el arco Tengo que tirar flechas Cerca De donde está El efecto de poción De esta manera Estas flechas Van a absorber El efecto de poción Y cuando las vuelva A recoger Veréis Que Bueno Aparte de esto He conseguido Cuatro pociones De daño instantáneo ¿Vale? Cada poción De lingering Da lugar A cuatro pociones De la De estilo Que tengamos ¿Vale? Y por otro lado Pues esto que estáis viendo Es una máquina Que he estado haciendo Para poder conseguir Las flechas Sin ningún tipo De peligro Ya sabéis Que ahora mismo Tendremos que conseguir Lanzar la poción Te puede hacer daño Como yo ahora ¿Vale? Ese Madre mía Que se me mato Y bueno Pues en este caso Pues una forma Digamos Fácil Y sin peligro De poder conseguirla Sería con una máquina ¿Vale? Una máquina Que en este caso Pues dispare flechas Al mismo tiempo Que esta Pues va Digamos Lanzando las pociones ¿De qué manera funcionaría? Pues si funcionase Porque en este caso Se ha bugueado el dispensador Y no dispara las flechas Sino que las suelta directamente Pues Por un lado Haríamos esto Lanzaría la poción Y por otro lado Lanzaría flechas Y se convertirían directamente En este tipo de flechas Ya con efecto de poción ¿Vale? Sin embargo Ahora mismo En este snapshot No funciona Y después tenemos otro bug ¿Vale? En el que las escaleras Se han bugueado Mirad la textura De las escaleras Por aquí Por aquí Por esta parte Aquí en este lado Como veis Parece como si fuera Un bloque pequeñín Solamente esta zona Esto está súper bugueado Y bueno Pues básicamente Lo he conseguido Con todos los tipos De escaleras que hay Como veis Menos con el de cuarzo Que el de cuarzo Si que es un poco diferente Porque no tiene una textura Así tan extraña Pero bueno Con esto también Con las de ladrillo Con las de short of fruit Con todo Como veis Pues tenemos Este error Que en este caso Está en las escaleras Que supongo que Para la siguiente snapshot Que tendrá que venir hoy O mañana Supongo yo ya Porque es necesario Arreglar todo esto Pues ya se habrá solucionado Aparte de que ya sabremos Obviamente Como se hace La poción de suerte Y como se consigue La poción Incrafteable Así que chicos Este Bueno Esta ha sido la review De esta snapshot de hoy Sé que ha sido un poco liosa Sé que todavía Pues no quedan las cosas Muy muy claras Pero es normal Ahora mismo Es una snapshot En la que Ya están directamente Atando cabos Hay cosas que son Muy rebuscadas Hay cosas que no gustarán Hay cosas que sí Y bueno Pues supongo que Todavía quedan bastantes Digamos Snapshots por ver No con novedades Pero sí con arreglos De este tipo Con cambios estructurales Con digamos Con Digamos Nerfeos O Digamos O veremos nivelaos También algunas cosas Y nivelaos Que bien Bueno la cosa es chicos Que nada Que todavía quedan bastantes cosas Nada con novedades Pero sí con cambios Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si así podéis pulsar El like favorito La verdad que sabría un montón Ese apoyo que me dais En los vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Bye Buuuu ¡Gracias por ver!